Cuando piensas que es tu cumpleaños Cuando traes el iPhone 13 Cuando no sale bien Cuando ya no eres chillón El niño enojón Uy, pero que tiene el bebé Huevos papi, el chile, no se sienta bien arre ¿Qué papi? ¿Qué hue? El niño tragón Intruso en la panadería jaja ¿Qué murió eso? Yo no ¿No fuiste vos? No ¿Seguro? ¿Y qué es eso lo que tiene ahí en el costado del labio? Los shows en mi país Cuando le llevas un regalo a tu maestra Mostrale Ayúdalo porque no video si no Mirá Mostrala a tu abuelo lo que llevaste al colegio Que me llamó la maestra justo hoy Y te fui a buscar yo Escuchame, pará ¿Qué es? Un tampiño ¿Para qué llevaste eso, Milo? Para qué La maestra No, pero vos no tenés que llevar eso, Milo ¿Por qué llevaste esto, Milo? Cuando conoces al presidente Gracias, Hito De acuerdo Final inesperado Final inesperado No, 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 no Los estudiantes en mi país Mensajes extraños que me envían mis alumnos Maestra, puedo llevar mi yegua mañana para que se come el pasto Le dije que sí Ya nos ahorramos el polador Cuando enseñas a hablar a tu sobrina Güera Ve y dírala a Rosy A huevo Corre, ve Ve, sí Corre, mami A huevo Ve Aquí A huevo A huevo Otra vez ¡Mamá! ¿Qué? A huevo Lo va a pegar ya Sí Cuando te avientan al pastel Tu papá te disfraza Andar en el súper hasta que Te encuentras a Gohan Maquillajes mamalones Todos me preguntaron por mi maquillaje de hoy Y me lo hizo Yo Soy la maquilladora Y pueden venir todos Me da dólares Y pero seis Ah, cobra dólares pero seis O sea, barato Bye 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 Cuando te enseñan a leer ¿Qué es eso? Una ñañaña Una ñañaña Sana Sana Oria Oria Maestra Disfraces mamalones Alec Mira 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 Bonito A ver El hombre araña El guerrero Uy Ironman La enfermera astronauta Bien Buenos disfraces ¿Qué es eso? Blanca nieves Blanca nieves Blanca nieves A ver La fronzen Cuando convives mucho con tu perro Cuando te gusta la adrenalina Misa Dale Misa Disfraces chidos Estoy muy cansado Y me duele la rodilla ¿Qué rodilla? Cuando te dan la pensión Ya me voy mi amor Hoy va a venir tu mami por ti Te compras tus tenis Pagas lo de tu tarea Y te compras algo si quieres Con los trescientos pesos que tú me das de pensión Me voy hasta de vacaciones ¿Cómo? Dale pues Cuando ya no te quieres subir al toro No te equivoques Ya no me voy a subir al toro ¿Por qué? Porque todos los chiquillos Y está un recio Recio Ay Dios Murió a lo menor Cuando quieres más a tu papá Mamá Papá 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 Cuando haces nuevos amigos Te salvas eh Hoy no quiero comer neles El niño actor ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué cogemos? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué cogemos? Vamos a ir a la escuelita Final inesperado ¡Qué rollo razona! Esperemos les haya gustado mucho este videazo Acuérdense que faltan los videazos de Día de Muertos Estén al pendiente ahí Porque esos se ponen con madre raza Ya tenemos ahí unas ideas chidas para esos videos Así que estén al pendiente Y aquí andamos raza Como bien seguidnos en las redes sociales Están apareciendo aquí abajillo Como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN